¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Recre26, estoy en un nuevo gameplay del Rise of the Tomb Raider y como pueden observar aquí fue donde nos quedamos en el capítulo anterior. Aproveché para que antes de empezar a grabar, matar a unos cuantos de estos tipos, porque si se fijan bien son bastantes los tipos que tengo que matar. Y dije, bueno, antes de empezar a grabar vamos a matar a unos cuantos para así ya no hacerlo tan largo. Porque pues ya hemos visto esto muchas veces, ¿no? O sea, yo peleando contra enemigos y digo, bah, ya sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Yo matando a todos, como siempre, porque soy un maestro de... Ok, soy yo, eso es un helicóptero. ¿Cómo demonios un helicóptero puede reventar el casco de un maldito hielo? Eso no tiene sentido. ¡Oh! Espero que no la hayan matado. Ok, se interrumpió en la llamada. Ok, una fogata. A ver, ¿hay diálogos? Creo que sí hay diálogos. No, no hay diálogos, así que pues voy a hacer un corte. Ok, perfecto, pues vamos a seguir avanzando. No sé... Ah, ok. Apenas iba a decir que no sé por dónde demonios tenía que ir, pero creo que es por aquí. Ok, es por aquí, pero no sé exactamente... Ah, ok, ya entendí. Ya entendí qué es lo que quiere el juego que haga. Se supone que tengo que subir por aquí y luego después... Aventarme así. Ok, ahora sí. ¡Oh! ¿Qué demonios pasó ahí? ¿Vieron cómo diablos ocurrió eso? Fue muy extraño eso. ¿Vieron cómo se le teletransporta? O sea... Estoy agradecido que haya pasado eso, porque si no, no hubiera podido subir. Pero fue extraño, ¿no? Fue demasiado extraño, diría yo. Pero bueno, el punto es que tenemos que subir. Este... Este ya es el episodio final. ¡Ay, espérate! Antes de aventarte, pon malditas flechas. Ok, creo que voy a poner más o menos ahí. Este obviamente es el episodio final. Estuve viendo y por lo visto quedan 40 minutos o así para terminar el juego. Obviamente voy a hacer cortes. No sé cuánto voy a... Ok, ¿qué demonios tengo que hacer? Ok, allá arriba. Ya decía yo que algo me estaba fallando. Creo que tengo que, de hecho, subir. Sí. Ok, trato de ver a los alrededores en caso de que pudiera haber algo. Pero no, no parece ver nada. ¡Uy, espérate! ¿Me aventaron eso en serio? Lo peor todo es que... ¿Cuánta movilidad puede tener un maldito helicóptero? O sea, estamos en medio de una maldita cueva, se supone. De hielo, pero es una cueva. ¿Cómo demonios tiene tanta movilidad? Ok, plagazo. ¿Cómo es que tiene tanta movilidad esa maldita cosa? No me lo puedo creer, ¿sabes? A ver, ¿por dónde demonios tengo que ir? No sé por dónde tengo que ir. Creo que por acá arriba. Ya deberíamos estar muy cerca de... Muy cerca de lo que andamos buscando, ¿no? Ok, flechas de escalera. Vamos a poner una aquí. Vamos a poner una... Yo creo que por aquí. Tampoco creo que se pueda más. Ok, no sé a dónde demonios tengo que ir. Así que prefiero aventarme tranquilamente aquí. Es que se me hace raro, ¿no? Yo creo que ni siquiera llego. Voy a aventar como por ahí. ¡Uy, dime que sí llego! Ok, sí llegué. Es que se ve muy lejos. Entonces no me doy cuenta de si puedo o no llegar. A ver, tengo que rápido aventarme por ahí. Y creo que allá había otra cosa la cual... Por la cual podía aventarme. Pero bueno, de momento da igual. Ahorita lo que quiero es avanzar. Ok, ¿por dónde tengo que ir? Ok, por allá no veo nada. Tengo que aceptarlo. Ok, ya vi qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que por ahí más o menos. Y otro como por ahí. Creo que me parece correcto eso. Ahora vamos a subir. Y creo que tengo que seguir subiendo. Y... En serio, no me jodas. Vamos a ver. Sí se pudo. De pura suerte. Menos mal, ¿eh? Porque si no iba a ser como de maldita sería juego. En serio, tengo que bajarme de nuevo. A ver, sube Lara. Y a correr de nuevo, ¿no? Porque esto está a punto de derrumbarse y morirnos y caernos para abajo. Porque no podemos caernos por arriba, ¿no? A ver, sube Lara. Vamos a agarrar esto. Creo que esto... Esto, esto... Necesito hacer esto. Ok, creo que no importa. Creo que aquí sí da igual. Como aquí sí había escalera. De alguna manera. Creo que daba igual todo lo demás. Ok, nos están dando una vista de... No, en serio. Ok, por un momento creí que nos iba a matar. No, Lara, Lara, Lara. Ah, es que no tengo que subirme por ahí. Sino que tengo que darle por acá. De repente este juego está así como de... Siento que algo está haciendo mal el juego y digo... Ok, maldito juego. Luego ya te fijas bien y dices... Creo que no está haciendo nada mal el juego. Creo que soy yo el imbécil. Ok, Lara. No mires abajo. Entre menos mires abajo, mejor. Ok. Inmortales. Inmortales escalando esta cosa. ¿Qué podría salir mal ahora, sabes? No. Y no es uno. Son muchos. Solo falta que uno quiera escalar justo cuando yo estoy aquí y me quiera matar, ¿sabes? Que no lo dudaría, ¿no? Se llama golpear a Lara Simulator. Ok. Lo peor es que es como que una batalla entre inmortales y la trinidad, ¿sabes? Y me están jodiendo. Salta. Y creo que tengo que hacer esto, sí. Ok. Ok, 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 ok. Lara, Lara, Lara. Ok, eso se está cayendo. Por favor, Lara. Camina, por favor. De hecho, voy a hacer un pequeño salto. ¡No! Lara, qué imbécil estás. ¿Qué demonios estás haciendo? Ok, me acabo de caer buggeado, pero voy a morir. Ok, por alguna extrema razón, Lara se quedó buggeada. Y se quedó ahí como medio arriba. Pero no sé por qué no se agarró. Ok, sube, Lara. No mires a los tipos que están muriendo. ¡Solo sube! Antes de que caigamos de nuevo al maldito vacío. Ok, me sorprende que esta cosa no nos haya tumbado de una vez. O sea, se está derrumbando literalmente todo. ¿Sabes? Y está lleno. Ok, ok. Sube, sube, Lara. No, 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 no. Pero Lara, pero Lara. Ok. Creo que era parte del juego que ocurriera eso. Apenas iba a decir, no me jodas, Lara. Es que se está derrumbando literalmente todo. ¿Sabes? O sea, en este punto no sé si estás haciendo algo bien. O se te está buggeando. No, no, no parece. No, por favor, Lara. Sube tranquilamente. Sin problemas. Y creo que aquí ya es cinemática. ¿Qué? ¿Qué demonios ocurrió ahí? Ok, creo que lo que el juego quiere que haga es que... Me trepe. Ok. Me hubieras dicho juego. Si me lo hubieras dicho... Ok, creo que esto no se ve muy estable. Por favor, sube rápido, Lara. No me jodas. O sea, abajo ya no había nada. O sea, ya no había camino ni siquiera. ¿Cómo me pudo haber agarrado? Ok, muérete de una vez, maldito monstruo. Gracias. Maldito inmortal. Asqueroso. Eso sí, por lo visto no son tan inmortales como creíamos. Porque se deshacen cuando los balaceas suficientemente. ¿Sabes? Ok, lo único que vemos es mucha destrucción. Mucho de todo. Y por lo visto allá están siendo escoltados. Ana y Constantine. Dime que tú eres la que está agarrando la catapulta. Oh, gracias a Dios, por fin. Ok, vámonos. Sobres, mamón. Tenemos balas, por fin. Ok, vámonos. ¿Qué te parece eso, hermano? Te gusta, eh. Te gusta, mamón. Uy, no se murió el tipo atrás. Ok, mátalo, 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 mátalo. No, 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 no. Ok, 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 ok. Me voy a recuperar. Ok. Cúrate, 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 cúrate. Ok, vamos a ver qué... ...tanto le hace daño al fuego. Igual y no le hace nada de daño al fuego. Y pues aquí estoy como imbécil, ¿no? ¡Hola! No me lo puedo creer. Qué imbécil estás. Ok, gracias, juego. Ok, la matamos de esa manera. Y vamos a intentar ver qué tal nos va con todo lo demás. Ok, vamos a seguir matando a estos tipos. Se me está complicando bastante. Tengo que aceptarlo. Se me está complicando bastante, más que nada, porque no soy muy bueno con los shooters. Y menos si son como este que no está centrado en los balazos, ¿no? Coño, ¿y cómo diablos lo hago? Ok, 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 ok. Ok, creo que funciona. Creo que está funcionando lo que estoy haciendo. Ok, todo está temblando. No sé a qué le estoy disparando. Solo sé a qué le estoy disparando. Ok, Lara, 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 Lara. No te acerques tanto. ¡Corre! ¡Por tu maldita vida, por favor! Ok, en este punto estoy avanzando a lo mero loco. Pero la verdad es que no es tan recomendable. Hay avanzado lo loco porque obviamente traen granadas. Y eso está como que... ¡Ah! Granadas por todos lados. No, me van a joder, me van a joder, me van a joder. Es que estos tipos están blindados, pero hasta arriba, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer en este punto es utilizar las balas buenas. Ok, este tipo trae escudo, entonces aquí usamos la explosiva. Ok, 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 ok. No me jodas, un tipo más. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Ok, me pasó lo peor que pudo haber ocurrido. Ok, gran tiro, me salvó la vida, ¿sabes? Creo que fue más que un gran tiro. Ok, ¿a dónde tenemos que ir? Creo que tenemos que ir avanzando por allá. Ok, voy a recargar de igual manera. Ok, punto sin retorno. Sí, sí. Vamos a ver si hay algún diálogo. Lo dudo mucho, la verdad. Ok, vamos a continuar. Que ya obviamente ya me senté, subí una habilidad. Ok, tenemos que... No sé por dónde tenemos que continuar. Tengo que aceptarlo. Creo que es aventarnos hasta aquella... Hasta aquel hielo que se ve por allá. Con cuidado, Lara, no te vas a morir. Que te veo... Te veo con ganas de suicidarte, Lara. Tengo que aceptarlo. Y eso sería un tremendo error, ¿sabes? Si ocurriera. Ok, ¿qué está ocurriendo? No, en serio. ¿Cómo diablos utilizo las bolas de fuego griego? Es la única manera. Ok, todo. ¿Cómo diablos utilizo las bolas de fuego griego? Ok, ¿fuego? El helicóptero es demasiado rápido. No podremos derribarlo. Espera. Tengo una idea. Si le disparo a la bola de fuego cuando esté cerca del helicóptero, la explosión podría alcanzarlo. Espero que tengas razón. A tu señal. Estaremos listos. Ok, va a ser muy complicado. ¡Ahora! ¡Lanzamiento! ¡Ven aquí y enfréntame, cobarde! Ok, no está nada mal. No está. ¡No! ¡Qué imbécil, Lara! Ok, creí que me había muerto. Apenas iba a decir, ¿qué imbécil estás, Lara? ¿Por qué te suicidas de tal manera? Ok, ahora tengo que subir. No sé por dónde se sube. Tengo que matar a todos estos tipos rápido. Bueno, no necesariamente es rápido. Pero si quiero terminar el juego rápido, hay que matarlos rápido. Así que vamos a suicidarlo. Dirás, no sé si suicidarlo porque lo estás matando. ¡Ya sé! A ver, vamos a matar a estos tipos. Ok, ok, ok. No te caigas, Lara. Ok, perfecto. Ya murieron, entonces voy a agarrar todas sus balas. Todas las balas que tengan me las llevo. Y allá vienen más, no me lo creo. Supongo que tengo que... Como en videojuego de esos antiguitos, de los antiguos. Creo que voy a tener que darles hasta tres veces. O sea, tres veces con la bomba y tres veces estar matando gente. Ok, vamos a ir matándolos. Y es que ya es mala suerte, ¿sabes? Que me estén justamente judiendo los inmortales y... Otra vez. Y ahora con bombas. Sí, creo que quiere... ¡Eh, eh, eh! ¡Nada me jodas! ¿Qué demonios ocurrió ahí? Ok, no te voy a dejar, hermano. O sea, me voy a cubrir de tal manera que nunca me des. O sea, si tú haces la vuelta, yo voy la vuelta. Eso sí, no voy a poder ver la bola si viene. Ok, ok, ok. Espérate, espérate, espérate. Me está balaciendo, me está balaciendo. Ok, ok, fuego. Perfecto, perfecto. Ok, sí, por lo visto van a ser tres. Creo que van a morir entonces... Y me quedé sin balas. Creo que queda un último balazo el cual darle. Pero vieron cómo en la cinemática anterior llegó un tipo y me golpeó. O sea, what the fuck. Fue lo más extraño que hubo ocurrido en este juego. Y luego dijo, pues ya lo golpeé, soy Goku, voy a teletransportarme porque pues para eso quiero los poderes, ¿no? Ok, me gustan las groserías en español, latino. ¡Uy! Me matan, me matan, me matan. Sí, que estamos en la lucha por el final de la paz. Bueno, somos... Ok, mátalo, 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 mátalo. Perfecto. Vamos a agarrar todas las balas que se puedan. Perfecto. Vamos a ver si traigo... Si veo a los demás. Creo que ya no hay ninguno. Creo que ya no hay más, así que pues perfecto, a esperar el avión. Ok, ya vi a los tipos. Perfecto. Ya debería llegar el avión. De hecho, estoy viendo... Bueno, no estoy viendo. Ok. Esto ya debería ser el final, ¿sabes? Ya sería como que el final. Supongamos que es videojuego... A ver, si está destruyendo todo es que sí es el final. Suponiendo que es como que videojuego esos de los que le tenías que pegar tres veces al mono. Obviamente me voy a quedar aquí atrás, hombre. O sea, ni de broma. Me voy a arriesgar a que me mates. Ok. Ya estamos listos. Vamos a lanzar la bomba. Ok. Casi me matan, pero lo logré asesinar antes de morir. Ahí ya sería como que una super broma en plan de... Ah, justamente Constantín sobrevivió. Y sí, sobrevivió. En serio. Esto ya es mucha broma, hermano. O sea... O sea, sobrevivir a una bala es fácil. Bueno, fácil entre comillas. Poco fácil, pero se puede. Pero ahora, sobrevivir a una caída de un avión es muy complicado. O sea, es casi imposible. Ok, gracias. Vamos a matarlos a todos. A ver, vamos a llegar al helicóptero. Creo que es aquí donde quieren que venga, ¿no? En plan, sí, ya está muerto. No. No, por lo visto tengo que hacer el parkour. Perfecto. Una verdadera lástima porque voy a batallar bastante. Soy muy manco haciendo parkours. Ok, perfecto. Y... ¿Y cómo demonios hubo? Ok. Por fin, después de un rato de estar matando gente me dicen encuentro una salida. Y es lo que les decía. Estúpidamente el juego dijo, bueno, pues vamos a dejarlo vivir porque sí. En serio. ¿Por qué no puedo utilizar las armas? O sea, es una buena pregunta juego. Pégale, pégale Lara. Pégale Lara. Dije que le pegué al Lara. Y deja de utilizar las armas, pues, imbécil. Un objeto que hayas encontrado para distraer... ¿Para qué lo distraigo? ¿Por qué no simplemente me dejas matarlo, juego? Sí, el juego es demasiado imbécil y va... es como de... Mira. soy tan imbécil que prefiero hacer esto. Ok, la pregunta es ¿por qué no le puedo caer en la maldita cabeza? ¿Qué pasa? O sea... La cantidad de golpes que le di es como de... Creo que voy a cortar la parte en la que le doy golpes porque no avanzo. Oye, aquí hay flechas. ¿Por qué no agarra las flechas? Bien hecho, juego, bien hecho. ¡Mátalo! ¡De una vez! Ok, esquivamos. ¡Y... ¡Fuego! Si me dijeras qué botón tengo que apretar igual y te lo agradecería, juego. ¡Gracias! No sé a quién demonio se le ocurrió. Vamos a poner un QuickTime Event y no vamos a poner el botón que tiene que presionar que lo deduzca él mismo. ¿Por qué no? Sí, claro, ¿por qué no? Yo de veras a veces digo ¿Por qué demonios juego? ¿Por qué demonios? Si estás muerto es que este es tu destino. Este nunca fue tu destino. Tu hermana dejó que creyeras eso. Hice todo, todo esto. Sí, sí lo hiciste por tu culpa de tu hermana. No te alejes de mí. ¡Espera! La Trinidad mató a tu padre. No, es mentira. Rogó por su vida y cuando vio que era en paz rojó por la tuya. ¡Te equivocas! ¡Cállate! ¡Cállate! Ok, no me dan más opción que matarlo. A ver, pude haberme ido supongo. Arde en el infierno. Supongo que pude haberme ido y que muriera solo. Pero la verdad me da igual. Es un videojuego así que prefiero matarlo. Al contrario, si lo dejo vivir igual y me llega y me quiere matar de nuevo, ¿sabes? Estos tipos están locos y nunca nunca dicen bueno, pues voy a... ¿Por qué no? Voy a ser bueno. Ok, Lagasus en la cinemática por favor, ¿no? No. Tu hermano está muerto. No. Es lo que la Trinidad trajo. Muerte. Es lo que siempre traerá. Déjalo ya. Renuncie a todo por esto. No tengo intención de dárselo a la Trinidad. ¿Qué hay de tu padre? Lo condenas a hacer la burla de la historia. ¿Cómo puedes renunciar estando tan cerca? Puedo hacer ese sacrificio, pero no dejar que te la lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos, cambiar el mundo juntas. el precio es muy alto, Ana. No es natural vivir para siempre. La muerte es parte de la vida. Fácil para ti decirlo. No eres la que está muriendo. Esto no se trata de ti. Se trata de la humanidad, de proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Jayton, cuidado! La fuente no pertenece al mundo. Es tu oportunidad, Lara. Todo lo que hice, todo lo que hiciste. ¿Por qué ha de morir otro Croft por esta causa? Pero estoy dispuesta. ¡Ah! 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 Pues yo no. Por favor, me muero. Es mi única esperanza. ¡Ada, no! ¡Ah! ¡Ah! Está bien. ¡Ah! 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 ¡Chicob! ¡Resiste! Ya esperé. Demasiado tiempo. Sabías que la destruiría. En todos mis años, conocí pocas personas tan extraordinarias como tú. Finalmente está corriendo. Mi fin. Lo siento. Solo quería marcar una diferencia. Lo hiciste. Lo lograste. Ok, tuve que saltar la cinemática porque se me buggeaba y me trababa el juego. Entonces lo voy a poner con edición esa parte. Porque si no, nunca voy a pasar de esta parte, ¿sabes? Solo espero que algún día puedas dejar tu propia marca en este mundo. Recuerda que lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en lo que somos. Ahora estoy así como de, ah, quisiera saber qué demonios pasó, pero pues bueno, ni modo. Oh, destruyeron la fuente. Creo que él habría hecho lo mismo. Vamos, tienes que tomar y siate. Creo que ya sé por qué Shadow of the Tomb Raider está mal. Supongo que... Su última cinta, miles de veces, pero... Es como si apenas ahora oyera las palabras de mi padre, por primera vez. Las decisiones que haya tomado ya poco importan. Ahora tengo que tomar las mías. El mito de Kitesh era real. Existen secretos que pueden cambiar el mundo. Tengo que encontrarlos. No por mi padre, ni por nadie más. Por marcar una diferencia. Solo espero hacer lo correcto. Ok, los subtítulos van como quieren ir. Como pueden observar. Como en todo el juego. Eh, bueno, pues aquí ya termina el juego. Obviamente, estos ya son los créditos. Eh, creo que... Como les estaba diciendo, creo que fue un error destruirlo. Porque en Shadow of the Tomb Raider se supone que... Se está destruyendo el mundo y cosas así extrañas. No sé exactamente si es cierto o no. Solamente sé que lo escuché por ahí. Que más o menos como de eso iba a tratar la historia. Pero bueno, el punto es que de momento me despido. Seguyan su like, suscríbanse. Los agradecería muchísimo. Nos vemos en la próxima. Bye. Ok, una pequeña cinemática... Dos semanas atrás, Noreste de Siberia. Una pequeña cinemática final, por lo visto. Después de los créditos. Que obviamente me salté, porque pues así soy yo, ¿sabes? Dijiste que no tenía que morir otro Croft por esta causa. ¿Qué quisiste decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿cierto? La Trinidad ordenó su ejecución. Pero... No pude hacerlo. ¿Mientes? No, no. ¡No! ¡No me jodas! Bien. ¿Qué hay de Croft? No. Aún no. No me jodas que el papá de Lara Croft. Se oye como que... Se escuchó como que era la voz de Croft, ¿no? O sea, Lord Croft. No me acuerdo cómo diablo se llamaba, pero... ¡Wow! Bueno, el punto es que de momento... Bye. No me jodas. No me jodas. No me jodas.